La Fiscalía General de la República allanó este sábado 27 de junio las instalaciones del polígono industrial Ciberdown, ubicadas en el municipio de Colón, Departamento de la Libertad. Esto luego que la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado solicitó una orden de allanamiento por sospechas de contrabando. Toda esta investigación se da en el contexto de un posible delito de contrabando de mercadería en perjuicio de la hacienda pública. Pero directamente ofendido a la Dirección General de Aduanas por ser esa institución la que percibe lo que son los derechos arancelarios a la importación y el IVA, el cual no se ha declarado en la presente mercancía. Las indagaciones se iniciaron desde el pasado viernes, cuando inspectores de la Dirección General de Aduanas realizaron una inspección de rutina y encontraron dos bodegas cerradas. Se encontraban aparentemente cajas y bultos conteniendo presuntamente encomiendas. Fue en ese momento que, tan aviso a la Unidad de Lito de Especiales, debido a que las instalaciones de este parque industrial no están registradas como depósitos de encomiendas. Según la Fiscalía, en el lugar se encontró un vehículo con productos variados, también sin declarar.